Hoy se vota algo contra el franquismo, claro, en el Senado. Hay Senado porque hubo Franco. Si no, tendríamos la Asamblea Soviética. A ver si ya empezamos a dejarnos de tocar las narices. Por supuesto, el PP no será capaz de defenderlo. Nadie lo hará. Aquí resulta que España nunca fue franquista. La guerra civil la hizo Franco solo contra todo el mundo. Es increíble que la ganara, siendo además tonto. Y además el peor militar de la historia. De creer a los tontos del país, Franco, siendo tonto, derrotó a los imbéciles mayores de todos los tiempos. A toda la plana mayor del ejército soviético, que inmediatamente después se cargó Stalin, más la plana mayor del ejército español, la mitad, que estaba en el bando republicano, los oficiales, la mayoría. Es increíble que una persona sola y tonta perdida pudiera derrotar a gente tan lista que tenía un régimen constitucional que rían sus tedios del británico. Pero, hombre, mataban por miles a los curas, sí, eso es verdad. Violaban las monjas, atracaban los conventos, quemaban las bibliotecas. Eso sí, sí, hay que reconocer que es verdad. Y robaban las joyas, sí, sí. Y robaron también el Banco de España, sí. Bueno, y también robaron las cajas de seguridad de todos los bancos. Privados y públicos, eso es cierto, eso es cierto. Y se las llevaron, verdad. Pero, bueno, era muy legal, o sea, la república era fantástica. Hombre, es verdad que los habían dado un golpe de estado y además robaron las elecciones, porque perdieron en febrero y dijeron que habían ganado. No hubo segunda vuelta, huyó el presidente del gobierno. Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Las elecciones no las ganó el Frente Popular. Y luego mataron a más de 300 entre febrero y julio. Sí, sí, sí. Y al jefe de la oposición, uno de los dos jefes, lo mataron en su casa. Y al otro porque no lo pillaron esa misma noche. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y el culpable fue Franco. O sea, el culpable de todo lo que ha hecho el PSOE a lo largo de su asquerosa, miserable y criminal historia, resulta que se llama Francisco Franco Bahamondes. Tócate las narices. Y el culpable de lo que ha sido el comunismo en estos 101 años de vida, más de 100 millones de muertos, es Franco. El culpable de que en Cuba haya una dictadura comunista es Franco.